Hola, soy Adam por Pica y hoy vamos a hablar sobre el Ramadán. El Ramadán es el mes de ayuno. Hoy día es mi primer día de ayuno. Yo no practico el Ramadán. Todo el día no comemos. Yo me sentí con sed, con hambre. Hambre y hambre y hambre algunos días porque a veces en la madrugada no terminaba de comer todo porque ya estaba lleno, pero... Veía a la gente que comía, a los lugares que había comida y todo eso. Y la verdad que deseas porque tu estómago ya está acostumbrado, pero poco a poco voy a poder acostumbrarme. Yo vengo a la maquita para aprender la religión. Yo aprendo a hablar en el Islam. El llamado a la oración es cuando llaman a todos los ángeles y a todas las personas para venir a hacer la oración. Aquí estamos nosotras en la sala de los hombres o en el hábitat de los hombres donde rezan y hacen la oración. Y aquí es donde rezamos las mujeres y estamos siguiendo al imán, que es allá donde está esa ventana. El velo no es obligatorio. Pero cuando llegas a los 14 o 15 años, ahí tú ya puedes decir si te vas a poner continuamente, o sea, todos los días y todas las veces o no. Nos sacamos los zapatos para no ensuciar la alfombra. Arriba en el lugar de oración también para no ensuciar la alfombra porque no podemos rezar en un lugar sucio y nos presentamos ante Dios. Y si estaríamos con zapatos sería una falta de respeto. Solo en el campo podemos rezar con zapatos. Aquí es el lugar donde rompemos las mujeres y además donde comemos después de romper. Primero rompemos el ayuno, vamos a hacer la oración y después venimos aquí a comer. Adiós. 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 ¡Gracias!